Bienvenidos a este nuevo análisis de algunas ilustraciones que ustedes me siguen enviando. Gracias por ese apoyo. El último vídeo que hicimos fue hace cuatro meses, madre mía. Les prometo que haremos más seguido estos vídeos porque sé que les ayuda mucho a ustedes. Veamos entonces sus ilustraciones y comentemos en qué podríamos mejorar todos, incluyéndome a mí también. Así que... Primero tenemos a Chadwick o a Pantera Negra que lamentablemente falleció hace ya un tiempo y seguro que esta ilustración fue un tributo hacia él. De hecho, Ricardo nos dice... Hola de Ilustrare, gracias a tus tutoriales he aprendido mucho y quisiera que analices mi ilustración para ver qué aspectos puedo mejorar. Saludos. Saludos para ti también Ricardo y gracias por compartirnos esta ilustración. Primero que nada, el resultado está súper que genial. Y algo que a mí me gusta siempre fijarme cuando estoy haciendo una ilustración, primeramente es el delineado porque desde ahí es en donde empieza todo, ¿verdad? Así que veamos solamente el delineado y notamos pues que desde aquí ya podemos mejorar nuestra ilustración aún más. Es algo que ya había comentado antes pero no está de más volver a verlo con otra ilustración. Fíjate como estos trazos que son muy finos desequilibran todo el delineado. Así que podemos hacer una combinación de los tres pinceles de ilustrare para poder corregirlos. La idea es estabilizar todo el delineado y darle más vid. Siempre te recomendaré jugar con el grosor de los trazos para que no todos se vean de igual manera. Por último, también usa el lápiz y agrega pequeños detalles en varias partes de la ilustración. Esto pues lo ayudará muchísimo al delineado. Fíjate un antes y un después de este delineado. ¿Notas como este tiene un poquito más de peso? Cuando vemos hasta ahora que únicamente nuestro delineado se ve brutal, la ilustración no puede ir a peor. Es decir, solo con este paso ya hecho irá mejor, se verá mucho, mucho mejor al final. Y una cosa más que podría mencionar aquí es sobre el tema del color base y los tonos. Para ello, como siempre te he comentado, usa la armonía de color. En este video que subí hace poco, expliqué más a detalle el tema de la armonía de color. Puedes verlo para entender un poquito más cómo usarlo mejor porque esa es la clave para poder conseguir unos mejores tonos. Y aquí aplicándolo a cámara rápida podrás ver la diferencia de color usando esta herramienta que yo la llamo pues la herramienta de oro. ¿Notas como esta herramienta nos ayuda a conseguir mejores resultados? Siempre ten la costumbre de usarlo antes, durante y después de hacer una sombra. Esta herramienta puede ayudarte muchísimo. Y una última cosa ya para terminar que es algo bien pequeño, esta sombra que tiene aquí atrás está como muy fuerte y se mezcla con el delineado, lo que al final pues lo hace ver extraño. Entonces podríamos bajarle la opacidad para que se vea mejor. Es un detalle pero puede ser importante igualmente. Y nada, este es el resultado agregándole un fondo increíble pues que siempre lo ayuda a resaltar aún más al delineado. Gracias nuevamente Ricardo por esta ilustración. Muy buen trabajo amigo. Pasamos al siguiente vengador. Nuestra amiga María nos dice Aquí dejo mi ilustración. Gracias por los tutos videos. Alguien de pocas palabras. Gracias María por este trabajo que has hecho. El tema del traje está muy bien logrado. Genial ahí. Algo que se puede notar a primera vista son las sombras. Que yo sé que a muchos pues se les complica conseguirlo. Y siempre que estemos trabajando en una ilustración, creemos que todo el resultado en sí capte la atención de nuestro público. Y no solamente un punto en específico. En este caso nuestra atención podría ir solo al tema de la cara por el tema de la sombra. Hablaremos un poquito más de esto. Pero veamos que podríamos hacer para reducir este llamado de atención. Primeramente podríamos tocar el tema del color base. Desactivemos las capas de las sombras y luces también. Seleccionamos el color base y usamos la armonía de color. No me cansaré de recomendarte usar esta herramienta una y otra vez durante el proceso de creación de toda la ilustración. Conseguir un buen tono para la piel siempre será importante para el resto del proceso. Entonces cuando ya tengas este color, podríamos pasar al resto de tonos. Empecemos con el más oscuro. Lo seleccionamos y usamos otra vez la armonía de color. Intenta siempre buscar un tono que combine con todo el color base. Y haz clic en esta opción para ver un antes y un después y podrás ver la diferencia. Ahora activamos la otra capa de la sombra y hacemos lo mismo. Fíjate como aquí redujimos un poco el enfoque de atención hacia la cara. Ya no es tan perceptible ese detalle. ¿Qué podríamos hacer para reducirlo un poco más? Puedes equilibrarlo con las otras sombras. Pero como solo hay dos, podríamos agregar una sombra más. Creamos una nueva capa por debajo de este tono. Copiamos el color base y buscamos un color ligeramente más oscuro. Y empezamos a darle más sombras. Puedes ver que no he escogido el mejor tono. Y no importa porque después usaremos nuevamente la armonía de color para corregirlo. Fíjate aquí como el enfoque ya no está tanto en la cara y hay como un equilibrio entre las sombras. Y es lo que te comentaba antes. Cuando piensas que ya terminaste una ilustración, míralo nuevamente y ve si algo está llamando más la atención que el resto de la ilustración. Como en este caso fue el tema del rostro. Y si es así, puedes pensar qué podrías hacer para que todo el enfoque no esté en esa parte. E igualmente intenta equilibrarlo así como lo hicimos en este caso. De esta forma vamos a lograr un mejor resultado a toda la ilustración. Y una cosa más que podríamos hacer aquí es agregar una textura al traje para darle más realismo. En este video que tienes aquí te mostré cómo hacerlo. Con estos detalles tenemos este resultado. Gracias nuevamente María por compartirnos a nuestro amigable vecino. Buen trabajo igualmente con esta ilustración. Pasamos a nuestro siguiente vengador. Leamos primero qué nos dice Diego. Bro, ¿qué tal? Aquí te mando parte de mi trabajo para que le eches un vistazo. Espero salir en uno de tus videos. Bueno viejo, aquí estás. Y gracias también por esa paciencia. Seguro que en estos cuatro meses pues has mejorado mucho más. ¿Qué les parece a ustedes esta ilustración a Tony Stark? Mira, hagamos algo. Pongamos en práctica el punto anterior. Observemos la ilustración y tú escríbeme aquí abajo en los comentarios qué es lo que llama más tu atención. ¿En qué te focas primero que sientes que se podría mejorar? Te doy unos segundos para que lo mires y lo escribas en los comentarios. Así nuestro amigo Diego pues lo puede tener en cuenta la próxima vez igualmente. Muy bien, aquello que tú hiciste ahora, lo que escribiste, eso también tú lo vas a tener en cuenta en tus próximas ilustraciones. Realiza este ejercicio de ver la ilustración y pensar qué está llamando más la atención. Si hay que repararlo, pues lo harás seguro. En mi caso puedo ver varios puntos. Son detalles pequeños. Primero, este relleno de aquí que se te ha olvidado eliminar. Algo que nos pasa a todos e incluso a mí. No pasa nada. Lo eliminamos y ya. Dos cositas más. Los tonos en general, pero hablando específicamente podemos ver que aquí tiene como un tono rosado, pero la sombra tiene como un tono más amarillento, que igual lo podemos solucionar sin problema. Y estas dos sombras de aquí que siento que no armonizan con todas las sombras. Veamos. Primero, eliminamos este relleno extra de acá, que es un detalle, pero que los detalles pues son de mucha importancia. Que por cierto, aprecio el orden que tienen todas las capas, porque esto ayuda muchísimo en el proceso. Segundo, usamos nuestra armonía de color. Cuando termines una ilustración con todos los tonos y demás, y sientes que hay que mejorar las sombras, haz lo siguiente. Primero, desactiva todas las capas de las sombras y nos quedamos solo con el del color base. La seleccionamos y lo corregimos. Después, activamos la capa del tono más oscuro y lo corregimos nuevamente usando la armonía de color. Después, con el tono menos oscuro, ya lo corregimos y así sucesivamente. Hacerlo así es como ir del número 1 al número 4, es decir, ir en orden para que el siguiente tono que vayamos a corregir, pues usamos como referencia ese tono y así encontrar uno similar. Seguro que te va a tocar regresar al tono anterior para mejorarlo aún más. Nota como todo lo que hacemos en conjunto, todos los tonos trabajan en grupo y todos tienen un punto de referencia. El tono oscuro tiene como referencia el color base, el siguiente color tiene como referencia el color anterior y el siguiente al tono anterior y así conseguimos buenos tonos. Y pasa lo mismo con el tema de las luces. Para finalizar, podemos enfocarnos en estas dos sombras. Este hueco que tiene acá siento que no me cuadra con su rostro y con las demás sombras. Quizás cubriendo todo esto podríamos mejorar esta parte. Igualmente con esta de aquí, siento que cubre mucho su oreja. Podríamos dividirlo con el resto de las sombras para generar un mejor equilibrio. Ahí lo veo mejor. Mira un antes y un después de esta ilustración. Y su resultado final. Gracias igualmente Diego por este excelente trabajo. Tenía pensado incluir una ilustración más, pero no quiero alargar mucho el video. Espero que te haya ayudado estos detalles que he mencionado en el video. Si te gustaría que viéramos tu ilustración y darte recomendación personalmente, aquí abajo en la descripción tienes los detalles de cómo hacerlo. Si ya nos has enviado y todavía no lo hemos comentado, seguro que en los próximos videos lo haremos porque haremos más seguido estos análisis a sus geniales trabajos. Gracias por ver el video hasta el final y no olvides suscribirte para que veas nuevos videos por parte de nosotros. Espero que estés muy bien. Soy de Ilustrare.